El gobierno sudafricano puso en marcha un plan de lucha en contra de la delincuencia organizada para combatir el aumento en la matanza del rinoceronte, pues en lo que va del año los cazadores furtivos han asesinado 200 de estos animales. El ministro sudafricano de Agua y Medio Ambiente, Bujel Guazón Fika, dijo durante la cumbre de caza furtiva que el establecimiento del Plan Nacional de Vida Silvestre tiene como objetivo responder a la actual ola de matanza de rinoceronte y el tráfico de su cuerno. Debido al aumento de la caza de rinoceronte, tendremos la estrategia de seguridad de las poblaciones de rinocerontes en Sudáfrica. Las operaciones están destinadas a reducir los efectos de la caza furtiva. La población de rinocerontes estaba al borde de la extinción en la década de los 60, pero los trabajos de conservación surtieron efecto y se pudo revertir el daño. Pero en lo que va del 2010, la caza furtiva ha hecho de las suyas al asesinar 200 rinocerontes, lo que socava el historial del país en la conservación del segundo animal terrestre más grande del planeta después del elefante. Estoy triste porque el historial de Sudáfrica en la conservación de la vida silvestre ha sido manchada por el crimen organizado, pero por otro lado me siento contenta porque el país está unido en su determinación de luchar contra este lamentable flagelo. Durante siglos, la cultura china ha utilizado el cuerno del rinoceronte, se muele para convertirlo en polvo y se mezcla con agua, pues se tiene la falsa creencia que al tomarlo como té cura el reumatismo, la gota y la fiebre alta. En el mercado negro, principalmente en China, el kilo de cuerno de rinoceronte alcanza los 56.690 dólares. El cuerno de un macho adulto puede pesar aproximadamente 7 kilos, lo que se traduciría en 396.830 dólares. Los 200 rinocerontes asesinados por los cazadores furtivos en lo que va del año, representaron para la delincuencia organizada una ganancia de 79.366.000 dólares. TBCN Ambientales, Lucio García.